¡Señora! ¡Señorita! ¡Caballero! ¡Jóven! ¡Ya llegó a Puente Piedra! ¡Fábrica y distribuidora Raúl Blas! Donde encuentras todo en productos plásticos de la mejor calidad Sillas, jarras, tinas, baldes, paneras, canastas, cómodas, organizador, cajas y mucho más Todo a precios super económicos Además, escobas, recogedores, ambientador Más de 800 productos para el hogar en un solo lugar ¡Somos distribuidores a nivel nacional! ¡No! ¡No busques más! Ahora, cerca a ti, fábrica y distribuidora Raúl Blas Calle Los Cipreses 433, primera de Pro, Puente Piedra Haz tus pedidos al 468-1332 Celulares 946-16-63-95 956-15-97-19 933-10-7242 Y 933-10-53-65 ¡Encuéntranos en el Facebook como Raúl Blas! ¡No! ¡No! ¡No!